Muy bien, de un lado un señor que viene ya como si hubiese avanzado el invierno, el señor Eduardo Feynman. Del otro lado, una persona sencilla que dice, bueno, estuvimos hasta hace un ratito en verano, me estoy despidiendo del verano, me pongo un suetercito, pero con los colores del verano, un suetercito de verano, para el otoño, para la fresca, no, es esa especie de, no sé si es un sueter, un gamulán, o una especie de capa protectora del invierno. Ah, acá lo veo, buen día, Eduardo Feynman, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, perdón, ¿capa de qué? No entiendo. Es un sueter, como si estuviésemos ya en el medio del invierno. ¿Vos sabés lo que significa cardigan? Ah, ah, perdón. Perdón. Me olvidé que había nacido en Belgrano R, ¿no? Pará, ¿en qué calle de Belgrano R naciste? Porque ahí tengo como, me están llamando los comuneros, dice, pero ¿cómo? Es Belgrano R, es colegiales, es Saavedra, es este, ¿cómo se llama? Me crié en Estomba entre Juramento y Mendoza. Ah, apa, apa. ¿Me chequeás, por favor, Estomba entre Juramento? Uy, me chequeás. Chequeame, chequeame. ¿Eso es Villaurquiza? No, no es Villaurquiza, no. Estás equivocado. Pero no importa, está bien, dale. No, está bien. Donde vos quieras, dale. A ver, por favor, yo nací en Bonplan, entre Aguirre y Velasco, Diego. Entonces, yo supongo que eso, más allá del número de comunas, es, nunca sabíamos si era Chacarita, viste, estaban, de un lado la hincha de Atlanta, la barra brava de Atlanta, del otro lado la barra brava de Chacarita, del otro lado los guapos de Arevalo, muy guapos, ¿no? Sí. ¿Había mucho guapo en tu barrio? No sé, la verdad, mucho no me interesó lo guapo. Para mí no es lo importante, lo guapo. A ver, ¿qué estás mirando, Pablo de Francesco? Para mí no es... ¿Estomba y qué era? Estomba entre Juramento y Mendoza. Estomba entre Juramento. Belgrano R, efectivamente. El corazón de Belgrano R. Este pibe, este pibe, la verdad, no... La verdad... Pará, y me chequeás, por favor, este Bonplan entre... Qué increíble que sos. Bonplan entre Aguirre y Velasco, ¿eh? A ver si es Chacarita, si es Villacrespo, Villacresplas, Palermo Dead, viste, como está cerca de Chacarita, le dicen Palermo. Mirá, vamos a hacer una cosa, ¿cuáles eran los colegios que estaban cerca de tu casa? A ver, contame. Yo iba a... No, no, vos ibas, no. No, yo iba al Rubén Darío, de pie. Bueno, yo... Tenía que cruzar el Parque de los Andes, iba al Rubén Darío, de pie, por favor. Yo iba al Betania... Sí. ¿A Juan? Al Betania. ¿Privado eso? Sí, sí, privado, sí. Ah, no, no, escuela pública. Y después me recibí en el Belgrano. Ah, que también privado. Sí, privado, sí. ¿Tenés algún problema con un privado? No, no, digo, era la educación de los pudientes, de los poderosos. Nosotros, Rubén Darío, frío, guardar polo blanco. Mirá vos. Guardar polo blanco. ¿Vos qué uniforme llevás? Yo tenía saco azul, pantalón gris y una... la corbata era bordó con rayitas. Pero ya iba de corbata ya en la primaria. Sí, claro, claro, claro. Con razón. Sí, sí, claro. Con razón. Sí, era muy lindo el uniforme, muy lindo. Y en el Belgrano creo que era verde el saco, el saco era verde con la corbata verde, me parece, y el pantalón gris. Bueno, nosotros en cambio... Era lindo, éramos elegantes, era muy lindo. Y las chicas también estaban con... Una burbuja, una gran burbuja. ¿Qué burbuja? No, no, estoy pensando en voz alta. ¿Qué burbuja? ¿Cuáles eran los colegios que estaban cerca de tu colegio? A ver, ponele. A ver, nombrame 4 o 5. Yo te nombro también 4 o 5. Bueno, el que fui al Jardín de Infantes, ¿cómo se llamaba? No, yo no te pregunté... A ver si entendés, Majú, la pregunta. Sí. Creo que no es tan difícil de manera que yo pregunto. A ver. ¿Qué colegios estaban cerca de tu casa? Yo no te pregunté a qué colegio ibas. Sí. Los que estaban cerca de mi casa, porque iba caminando yo. No, querido, no. A ver si entendés la pregunta. No, había tanto. ¿Colegios que había cerca de tu casa? Es tan difícil la pregunta. Ah, también, cerquita de mi casa estaba el técnico. El ermite. ¿Ves que no es tan difícil? El ermite. Dale, ¿qué otro colegio estaba cerca de tu casa? No, ahí nomás. O de tu colegio, ponele. Ahí nomás, ahí nomás. El ermite. ¿Un solo colegio? Sí, sí. ¿Había cerca de tu casa? ¿Uno solo? Sí, claro. Un barrio. Este barrio. Pero eso también estaba... Fue la pública. Todos juntos. ¿Cuántos colegios había en tu barrio? Pero no sé, no te acordás ni siquiera los colegios privados que había cerca de tu casa. ¿Colegios privados? No había... ¿Colegios privados en mi barrio? ¿No había colegios? Colegios. Lo más privado que había era una profesora que nos enseñaba, en mi caso, dibujo, o a algunos les enseñaban matemáticas, pero era una profe, ¿viste? Ahí eso es lo más privado. ¿Colegios privados? No, no sé. Más o menos cerca de mi casa estaba aquello. Me parece que era el Comercial 7, me parece. Bueno, pero eso era público el Comercial 7. Sí, por eso digo, que sí, sí, sí. Colegios. Es tan difícil la pregunta. A colegios en general, no privados. Pero vos preguntaste privados. ¿Cómo estamos hoy, Majú? ¿Dormiste bien ayer? No, no, el problema es vos. Esperá, esperá, esperá. ¿Vos dormiste bien? Escuchame. Te pregunté, colegios cerca de tu casa. No dije, ni público ni privado. No me supiste responder. Dos. Uno. Dos. El que fuiste. El Rubén Darío. Y otro. El otro, República de Chubut, que quedaba en la calle Humbold. Sí. Y el ermite, que es un colegio técnico, pero secundaria directamente. Esos tres que dije. Muy bien. Muy bien. Listo, yo te respondí. Ok. Yo, cerca de mi casa estaba el St. Brendan's. ¿El qué? El St. Margaret's. ¿San qué? El Belgrano Day School. St. Brendan's, sí. Uno en español no había, ¿no? Uno con nombre en... Sí, ¿cómo que no? Belgrano. Sí. Day School. Ah. Sí. Este rey sin, doctor sin. El St. Margaret's. Ah, ¿vos también estudiaste en colegio privado? Escuchame, el Suom. Sí. ¿El qué? Suom. ¿El Sum? No, no, el Suom. S-W. Ah. El Suom, un colegio suizo. ¿Y qué se enseñaba ahí? El Guete Jule. Ah, ¿el Gueto? No, no, el Guete. Ah. El Guete Jule. Después estaba el Pestalossi. No, yo al Jule, al máximo Jule que llegué fue al cole que fui yo, uno de los dos colegios que fui yo en la secundaria, el Jule Mitre. Le decían al Jule Mitre porque, viste, íbamos mucha gente de la cola. ¿Está bien eso? El Jule Mitre. El Jule Mitre. El Jule Bartóz. Algunos de los colegios cercanos. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ah, bueno. ¿Cuál es la diferencia? No entiendo cuál es la diferencia. Somos todos iguales. Personas. Sí. Hablando en serio y dejando de lado la ironía, por lo menos en mi generación, nuestra generación, era una época donde la escuela pública, doctor, la escuela pública, creo que fue la última época de excelencia, ¿no? ¿Querés que te cuente? Sí, claro. Yo fui a un colegio secundario privado, pero a un colegio primario público, que debe ser el mejor colegio de la Argentina, que se llama Granaderos de San Martín, se llamaba Jockey Club, Libertador y Olleros. Ahí teníamos. También un barrio... No, no, bueno, pero al lado del Jockey Club, al lado del Poder. Pero vos tenés problemas con los barrios, no con las escuelas. No, pero qué querés uno. Si es escuela pública y está en un barrio bien, tu problema es el barrio, entonces. Mira, escuela pública, yo aprendí esgrima, tiraba florete. Ahora vamos a llamar al profesor de florete el doctor y... No, se murió, se murió. Garder, un profesor de florete del club francés que iba a dar clases a un colegio público de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos natación, una pileta de 25 metros. Che, hablando en serio... Está el colegio todavía, por supuesto. No, pero es cierto, lo que pasa es que en el colegio público no estaban los barrios de la vida. No, no, no. Ese es el tema. No estaban... El colegio público era de excelencia. No conocés el Granadero de San Martín, ex Jockey Club, pero está sobre Libertador cuando termina el hipódromo, hasta Aulleros. No, no lo... A ver, el hipódromo lo conozco. Ah, ya sé, el que tiene un jardín de infantes. Exactamente. El que se ve el jardín de infantes. El otro día pasé con la bicicleta y vi unos chiquitos en el jardín de infantes. Ese es, es inmenso. Mano derecha, yendo al norte. Yo paso por ahí con la bici cuando... Bueno, hoy se llama Granadero de San Martín, en mi época se llamaba Jockey Club, porque era del hipódromo. La educación pública que tenía nuestra generación, no sé si por ahí otra generación más, ¿no? Yo tengo 59, voy a cumplir 60. Era una educación pública de altísimo nivel. Para mí la educación pública se empezó a degenerar con Cetera en la década del 90. Para mí ahí arrancó... No voy a defender a los sindicatos, pero no son solamente los sindicatos. Los Varadel de la vida, no, 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 pero... Hicieron mucho daño. Los Cetera de la vida, los Ademis de la vida, los... Le hizo mucho daño. Los que ahora quieren hacer paro por la muerte del docente. Como el sindicalismo le hace mucho mal a las empresas... El sindicalismo burocrático... Exactamente. Y que no tiene relación. Y extorsionador. Bueno, lo mismo pasó con la educación pública, porque en realidad los papás, o por lo menos ese sindicalismo, echó a los chicos de la escuela pública, porque los papás eligen la escuela privada, porque es la única forma de darle educación a sus hijos, ¿entendés? ¿Por qué te crees que me mandaron a mí a la escuela privada? Por eso. ¿Entendés? Pero bueno, qué sé yo. Y así con infinidad de chicos. Me estoy acordando en este momento... ¿Viste? Cuando uno se acuerda del cole, se acuerda del momento... Me estoy acordando a mis maestras. De la señorita Alda Jiménez, una santiagueña, que me regaló para mi comunión, porque yo tomé la comunión en la parroquia de ahí de Dorrego, la parroquia de Resurrección del Señor, me regaló para mi comunión la colección completa de los libros de Julio Verne. Claro. Ahí hubo un cura en esa parroquia, se llamaba Morelli, de apellido. Hubo un cura que tenía unas homilías, los domingos o el mediodía. En esa parroquia, sí, sí. La gente estaba parada en la puerta. Yo me acuerdo que mi papá me regaló la colección Robin Hood. ¿Te acuerdas que tenía tapa amarilla? La colección Robin Hood, sí. No me acuerdo mucho, pero sí. Espectacular, espectacular. Bueno, pero volviendo a... A nosotros nos regalaron los libros y los leíamos a completo. Mirá, te voy a contar una cosa. Yo en la primaria fui a la escuela pública, al Sarmiento, en la calle... ¿En el centro? Bartolomé Mitre. No, 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 es otro Sarmiento. Otro Sarmiento. Era, era... Espérate. Creo que era Bartolomé Mitre y Puerredón, por ahí, o Lavalle y Puerredón. Por ahí era. Por ahí era. Me acuerdo del director del colegio, un hijo de su madre. No, no, ¿por qué? No, un hijo de su madre. No te vengues ahora porque sos periodista. Por ahí era buen tipo. Creo que era Zambrano, de apellido. Un hijo de su madre. No, no, no. Tremendo, tremendo. Pero bueno. Bueno, lindo recuerdo. Son esos hijos de su madre que te enseñan en la vida. Ah, te enseñó. Sí, claro, sí, claro. Pero un hijo de puta. No, 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 no. No, tremendo hijo de puta. Que Dios lo... Si es que lo tiene. Eran un poco más rígidos. ¿Un poco? Eran un poco más rígidos. Un poco. Y al mismo tiempo eran, viste, desde el acento, la letra. Disciplinadores. Eran disciplinadores. Viste que la letra tendría que ser una buena letra. Pero había disciplinadores y había hijos de puta. En el caso de Zambrano... Era de la segunda categoría. Era de la segunda categoría. Che, bueno, ya está la segunda ola acá y es el... No, pegó fuerte. Catorce mil casos. Ah, la miércoles. Creo que hemos vuelto, doctor, a octubre del año pasado, ¿no? Más o menos. Estábamos. También, insisto, se viene anunciando sola. No se parte que nosotros digamos nada. Es cuestión de mirar los números y no mucho más que eso. Claramente tenemos una segunda ola con una diferencia. Que hay variantes circulando de la cepa original que son realmente mucho más peligrosas de lo que tuvimos en octubre del año pasado. Cuando decís peligrosa, doctor, decís más agresivas en el contacto. ¿Y más contagio o más dañinas? Más mortales. Ambas cosas. Empecé a preguntar por qué ambas cosas. Por qué más difusibles y por qué... Bueno, está claro que nosotros, el ser humano, tiene un tiempo de adaptación a nuevos estímulos. Estamos en eso. Estamos intentando adaptarnos a estas... Claro, el virus, lo comentamos esto con Eduardo mil veces. ¿Por qué aparecen las variantes? En la cepa nueva no hay ninguna, pero ¿por qué aparecen las variantes? El virus se mete dentro de la célula, que es su función, porque no puede multiplicarse solo, y se multiplica millones de veces, como una fotocopiadora que fotocopia al infinito copias de un mismo original. Alguna fotocopia sale borroneada. Ese borroneo se llama variante. En un punto de la proteína S aparece la variante. Esas variantes lo hacen, en general, más accesible a la célula, por ende, más infectivo, por ende, más difusible, y por ende, más letal, porque cuanta más gente, más gente que pueda correr riesgos. Estamos con las tres cepas más peligrosas hoy del mundo, dando vueltas. La cepa californiana, que no es tan peligrosa, pero vamos a ver, estamos esperando. La cepa Manaos y la cepa B117, que es la cepa inglesa. Por ende, estamos en las peores condiciones posibles. Por lo tanto, hay que cuidarse, hay que volver a tomar todos los recaudos que tomamos siempre, agregando especialmente ventilación, que es algo que vamos a agregar con mucha insistencia en estos tiempos. Hay una especie de discusión, ni semántica ni dialéctica, yo diría científica. ¿Vamos cerrando de nuevo o cuidado individual? Semana Santa, hacemos los viajes que teníamos pensado hacer con cuidado, como dice el Ministro de Turismo, o cerramos todo y cuando cerramos todo, cerramos la economía también. Yo siempre soy partidario de no cerrar. A ver, cerrar es lo aparentemente más fácil. Y claro, obviamente, todos adentro es... Pero ya se supo que, o se sabe que no funcionó. Digamos, los can de la vida te dicen, uh, no, la verdad no nos equivocamos. Tenemos que haber hecho otra cosa. Otra vez protagonizando el tema. Y otra vez. Yo no entiendo por qué no consultan, no digo que can sea mal o bueno, por qué no abren el juego y consultan a más gente. ¿Por qué siempre solamente infectólogos? La banda de amigos, nada más. ¿No saben más de esto los epidemiólogos, aquellos que son especialistas en epidemias, que los infectólogos? ¿Epidemiólogos ni uno? No. Lo comentábamos con el otro y acá lo llevamos por teléfono varias veces. Escucha, Argentina tiene uno de los mejores epidemiólogos del mundo, que además es académico de medicina, perdón, y es peronista. Se llama Roberto Chuit. Ah, me lo comentaste. Nunca lo llamaron. Nunca. Le infecta, ¿cómo llamaba? Infectadura o infectocracia. Ya fracasó. Ya fracasó. Yo quiero hacer un breve comentario, una advertencia, porque, a ver, tratando de no cometer los errores del año pasado, que es una prudente actitud, estamos haciendo cosas que a lo mejor son peligrosas. Yo les pregunto, ¿por qué suponen ustedes que Europa cerró todo? No entiendo bien qué explicación me pueden dar. ¿Cerró todo con excepción de los colegios? Sí, con excepción de los colegios, pero el movimiento entre ciudades está cerrado. Para pasar de un país a otro dentro de Europa, tienes que llevar PCR. ¿Cómo hacés para cerrar los movimientos entre ciudades? No es tan fácil. No, no es tan fácil, pero el tipo que lo agarrás cruzando algo, le pones una multa de 5.000 euros, yo creo que es fácil. ¿Tú sos partidario, por ejemplo, de volver a poner límites internos entre provincias? Yo creo que este movimiento turístico de Semana Santa para evitar el colapso turístico de la Argentina va a tener consecuencias, como las tuvo en todo el mundo. Yo insisto, ¿por qué Argentina va a ser diferente a lo que pasa en el resto del planeta? Porque nosotros damos cátedra al mundo. Claro, nosotros nos miran con cuidado porque hacemos todo bien. Damos cátedra. Empieza a haber otra vez aumento de casos en Estados Unidos después de las fiestas de primavera de los chicos de los colegios. Pero doctor, a ver, yo te pregunto, no te cuestiono porque sos el científico, no. Yo te pregunto. Por supuesto. Porque el cierre no es la única respuesta porque si no, no vamos a morir encerrados en nuestra casa. La gente que pueda vivir en su casa, en su casa. Por supuesto. Pero estos cierres que menciono son cierres absolutamente quirúrgicos y temporarios. Son la vieja historia de la danza y el martillo, del baile y el martillo. Pego un martillazo y de inmediato me pongo a bailar al día siguiente. Acá tenemos, o abrimos todo o cerramos todo. A ver, nosotros tuvimos ejemplos efectivos de la danza y el martillo en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bien hecho. La Villa 31, por ejemplo. Exactamente. ¿Ese es un ejemplo de la danza y el martillo? Absolutamente. ¿Qué pasó? Se contagiaron, fueron a testear rápidamente, fueron a... Testearon y aislaron. Aislaron. Y están inmunizados. Y los encapsularon. Sí. Eso en Argentina no se puede reproducir, con el nivel de... Independientemente si es buen científico o no. Lo tengo a Goyán levantando el dedo izquierdo. En el conurbano bonaerense es imposible. Bueno. En el Gran Rosario debe ser lo mismo. En el Gran Córdoba debe ser lo mismo. En el Gran Mendoza debe ser lo mismo. Bueno, y después está el flujo de ida y vuelta en las provincias. O sea, yo lo que te pregunto es, doctor Sim, si yo, yo me hago cargo, me paso criticando Formosa porque se convirtió en un feudo que no dejaba entrar y salir a nadie. ¿Le puedo pedir ahora a cada provincia que se encierre en sí misma? No, lo que podrías pedirle es que cada provincia use los métodos que usan Estados Unidos y Europa, por ejemplo, de hacer un buen conteo de casos y ponerle colores. Esta provincia es color rojo, por donde no sale ni entra nadie. Esta provincia es color naranja, entra y sale cualquiera. Brasil lo hace. Esta provincia es verde y entra y sale cualquiera sin problema. Acá o cerramos todo o abrimos todo. Sí. Lo hace Brasil. Por regiones. Por regiones. Bueno, y después convengamos, olvídate de este gobierno que el manejo de la pandemia ha sido desastroso. Según ellos es un éxito absoluto. Bueno, saquémosle todo adjetivo. El virus todo el tiempo sorprende a todo el mundo, incluso a los que lo manejaron mejor. Yo creo que la única que está, no sé, una de las pocas invictas es la primer ministra de australiana, ¿no? No, es la primer ministra de Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda, perdón. Ya me voy a acordar cómo se llama. Australia tiene un primer ministro. Que el manejo de la pandemia ha sido casi perfecto. Pero estupendo. Merkel, que era uno de los... Alemania y Merkel, que era uno de los países que lo había manejado mejor, ahora está de nuevo con complicaciones. Y cometiendo errores, por supuesto, como todo el mundo. Bueno, Israel, ahora ya empezaron a ver buenas noticias porque evidentemente el nivel de inmunización que tiene hace que haya bajado los contagios. O todavía no. Más del 100% vacunado. Creo que el 105%, el 110% vacunado. ¿Y el ritmo de los contagios? Bajó muchísimo. ¿Y Gran Bretaña? Gran Bretaña. Ah, Gran Bretaña es que es la primera vez en un día, en el día de ayer, que no tuvo un muerto, es invicto en fallecimientos. En seis meses. En un año. Sí. Bueno, pero la inmunización... ¿Dónde lo estaba viendo? ¿En el noticiero tuyo o en el de Johnny, en el programa de Johnny que decía que la inmunización en la Argentina va a tardar a este ritmo? Lo mostramos nosotros. 800, 812, 800... 600 y pico de días. No, más, 800 y pico. Bueno, 800 y pico. Porque cambia todo el tiempo. Vos sabés que, bueno, España el 50% ya está vacunado. Italia el 50% está vacunado. Hablando de un grupo de riesgo, ¿eh? Sí, 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 claro. Un grupo de riesgo, ¿no? Claro, obviamente. Y acá la noticia es que Villote dice que... Acá la noticia es que Villote dice que lo mandaron a Costa a vacunar a Dualdi, que está todo bien, que hoy en día hay vida. Mamita. ¿No renunció todavía la señora esa? No. Ayer la borraron de la foto. No estuvo en la conferencia. Por eso, lo mandaron a Lamens a hablar de infectología. Mandaron al ministro de Turismo a hablar de la pandemia. Era para ocultar a... Ahora, otra de las cosas puede ser que, por ahí, la historia es, bueno, pasen lo lindo el fin de semana largo, pasen lo lindo, cuídense, cuidado con los protocolos, y después la culpa la tiene la gente, ¿entendés? Y como la culpa la gente no se cuidó, y ahora vamos a tener que tomar medidas. Escúchame, ¿cómo está la calle? ¿Hay poca gente? ¿Ya empezó el fin de semana largo? No, yo veo que hay menos gente, ya desde ayer hay menos gente, me parece, pero hay movimiento. ¿Cuándo empieza la Semana Santa? El jueves, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero en realidad la gente se lo tomó antes, porque... Que es semi-laborable, el jueves. El jueves, sí. Partido de mediodía. Es optativo, creo, ¿no? Bueno. Pero como la administración pública, gracias al anuncio, el teleteatro. El teletrabajo. El teletrabajo. ¿Viste qué? Un canal, un canal, subtituló a... ¿Puso teleteatro? Sí, puso teleteatro. ¿Pero se equivocó o no? Sí, sí, sí. Pero bueno, está bien el teleteatro. Pero a ver, si nosotros... Pero para, doctor, a ver. Sí. Así como te digo una cosa, te digo la otra. Si vos pedís cuidados y confinamiento, está bien que la administración pública lo manden a trabajar a distancia. ¿Está bien o no? Edu se enoja por eso. No, no. Yo lo que digo es... Se tiene que poner de acuerdo entonces. No, espera, espera, espera. Lo que digo es, lo que digo es... Para la joda sí, para trabajar no. O sea, Semana Santa no hay ningún tipo de drama. Cuídate con protocolo. Y cuídate con protocolo para ir a laburar. Claro. O una cosa, o la otra, o las dos juntas. Yo hablo de ese punto. Escúchame, Edu, hablando de eso. Viste que yo tengo, de martes a viernes, tenemos voces, ¿no? Sí. Yo estoy acá de lunes a viernes, ¿qué sé yo? Vos sos el primer trabajador. Sí, ¿qué pasa? Me haría la gamba. No, mentira, mentira, mentira. Yo fui martes, jueves. Martes, miércoles y jueves, ¿qué más querés? Y bueno, me conducís el programa. ¿Me conducís el programa? Sí, sí. No, bueno, nos conducís. No, no, mentira, mentira. La verdad que Edu es el primer trabajador y yo también soy un gran sucesivo. Así que... Nos gusta esto, ¿qué le vamos a hacer? La Semana Santa la dejamos para tú. Vos también, ¿no? La Semana Santa la dejamos para el año que viene. Pero sí, por supuesto. Yo creo que en estos momentos somos más esenciales, o somos tan esenciales como otros trabajos esenciales. El gobierno dice que no somos tan esenciales, que lo único que hacemos es hacer lío. No, bueno, a ver. Para los gobiernos siempre nos quieren calladito la boca. Sí, sí, sí. Sí, sí, nos quieren calladito la boca. Un mundo sin periodistas. O ensobrados, qué sé yo, ¿no? Sí, efectivamente. Viste, yo insisto con mi teoría, para los gobiernos o sos amigo o sos esclavo. Si no, sos enemigo. Exactamente. Che, los dejo que está haciendo el ministro Daniel Goyán. Ay, qué importante Goyán. Bueno, los dejo con él. Sí, dale, dale. Y los escucho. Dale. Gracias. 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 Gracias.